¡Con todo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 en la casa en la casa marca naranja marca naranja en las puertas acá otro equipo en la caja marca naranja para que dos No mames Disparale, disparale, coquets, coquets, dale Tira a uno Tira a otro Tenemos la zona, viene Cada uno, cada uno Buena Buena Pelan, perro Pequito yogurt No puedo dar play again, ¿verdad? Intel win, Intel win No, hasta que acabe la animación Play again, ¿no? Y ganamos Cálmate Cálmate Cálmate